No, el Jango está marrando, está bien en el estadio, pero está allá en el futuro. ¡Gracias! ¿Quién no ha hecho bobo? Que celebran todo. ¿Quién no ha hecho bobo? ¡Listo! ¡No ha hecho bobo! ¡No ha hecho bobo! ¡Arriba! ¡Quién no ha hecho bobo! ¡Sí! ¡No ha hecho bobo! ¡No ha hecho bobo! ¡No ha hecho bobo! ¡Entre! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!